Ya está abierto el proceso de admisión para las ocho escuelas normales de Coahuila en la página de la Secretaría de Educación y Cultura. La página va a estar abierta del 28 de marzo al 30 de abril para todos los que estén interesados. Va a haber un examen muy riguroso en donde también se agrega además de las habilidades propias que debemos medir en los aspirantes, pues también las competencias y el deseo de ser maestros. Va a haber un aspecto que nos va a dar la seguridad de que quienes queden por aquí realmente tienen no solamente la vocación, sino la predisposición para ser maestros, ser docentes, tener la carrera ausente. El examen se va a llevar a cabo el 18 de junio en todas las escuelas, desde las ocho de la mañana, y los resultados van a ser hasta el 11 de julio de 2011. Todo va a ser vía internet, está regulado, controlado y revisado a través de la Secretaría de Educación. Está abierto para todos los jóvenes que regresan de una escuela preparatoria, siempre y cuando tengan un promedio mínimo de ocho, y además tengan la admisión y la aceptación de un buen examen de admisión. Y específicamente en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, ya hay 500 estudiantes registrados. En 2010 fueron 600 de los cuales ingresaron 150. Sin embargo, hay muchos egresados que no cuentan con trabajo, siendo estas instituciones una de las más solicitadas. Pues ahorita no hay una correspondencia, hay muchos de los egresados que no tienen, egresan de nuestras escuelas y no hay oportunidad de trabajo. Hay un examen de oposición que se presenta a nivel nacional. En nuestro caso, el año pasado, fueron casi 70 jóvenes que a través de este examen pudieron tener de las 90 plazas asignadas en Coahuila, pero muchos otros quedan fuera de esta posibilidad. De tal manera que tenemos que planificar para que los egresados que ofrecen las escuelas normales tengan la oportunidad de trabajar en forma inmediata. Hay muchas opciones, colegios particulares, escuelas, también se les está formando en ellos la actitud empresarial. La iniciativa privada viene a apoyar grandemente y de manera muy importante esta respuesta que le tiene que dar a la sociedad de atender a todos los niños y niñas que estudian en la educación básica. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.